Tú puedes participar en el sorteo en este vídeo, pero eso te lo cuento más adelante. Ahora veremos de una manera fácil, rápida y sencilla cómo tú puedes crear este tipo de animaciones. Para eso utilizaremos el plugin Showcaser. Es un plugin bastante completo, con múltiples opciones que te permitirá crear distintos tipos de animaciones. Además te diré cómo y dónde obtenerlo con un gran descuento. También veremos si este tipo de animaciones se puede hacer con otras herramientas que no sea este plugin. Para la instalación simplemente lo seleccionas y lo arrastras al Viewport. La instalación es tan simple como cualquier otra. Y para tenerlo en la barra de herramientas, en categoría A te vas a Spline Dynamics y arrastras el plugin a la barra de herramientas. Voy a trabajar con estos elementos, los selecciono y los aíslo. Abro el Showcaser y lo primero que tengo que crear es una secuencia de animación. Le pongo cualquier nombre y con este botón añado los elementos que quiero que se animen. Selecciono los elementos a animar y los añado. Si no tuviese ninguno seleccionado, simplemente de la lista los puedo añadir. Con estos botones escojo el orden que quiero que aparezcan. Si quiero que estén en orden alfabético, del más pequeño al más grande, del más grande al más pequeño o si quiero que aparezcan de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de adelante a atrás, de atrás a adelante, de arriba a abajo o de abajo a arriba. Y con este botón invierto el orden que está en la lista. Para la animación es importante donde esté ubicado el pivot. Por ejemplo, aquí cada elemento tiene el pivot en cualquier lugar. Aquí podemos escoger que el pivot se mantenga en su lugar, que esté en el centro, en la base o abajo. Yo voy a escoger que esté en la base. Vamos a iniciar la animación. Lo activamos y le tenemos que decir en qué frame quiero que comience la animación y dónde quiero que termine. Por ejemplo, en el frame 50. Activamos la escala para que comience desde cero. Construyo la animación. Y veamos lo que ha hecho. Lo paro y analizo un poco. Los elementos empiezan a aparecer cuando termina la animación del elemento anterior. Pero si yo quiero que un elemento aparezca un poco antes que termine la animación del elemento anterior, entonces voy a superponer. Aquí le puedo decir que se superpongan, por ejemplo, cinco cuadros. Y puedo elegir que la animación sea constante en su velocidad, que empiece más lento al principio, más lento al final, o más lento al principio y al final. Y con Spring hago como un efecto rebote, como si fuera un muelle al final de la animación. Reconstruyo la animación. Reconstruyo la animación y veamos lo que ha hecho. Es por eso que me gusta este plugin, por la facilidad de crear animaciones. Ahora los elementos se superponen. Antes que termine una animación aparece el siguiente elemento. Y además al finalizar, como una especie de rebote o muelle. La pregunta que planteaba al principio si esto se puede hacer de alguna u otra manera, la respuesta es sí, manualmente. Pero conlleva mucho tiempo animar cada elemento. Y con algún otro método que no sea manual, la respuesta también es sí. Pero eso lo veremos más adelante. Bien, ahora crearé la animación de salida. Es decir, para que los elementos desaparezcan de la escena. Activo la animación. Veo que la animación anterior finalizó en el frame 50, pues ahora empezará en el frame 70. Y si me parece poco, le pondré 110 para finalizar. Activo la escala para que desaparezca en cero. Que se superpongan 5 frames y que también tenga Spring. Recalculo la animación. La línea de tiempo se ha recalculado según los parámetros que le indiqué. Veamos lo que ha hecho. Aquí los elementos aparecen. Luego van desapareciendo. Pero los elementos que están encima de la mesa se quedan en el aire. Para cambiar esto, podemos revertir el orden que aparecen. Reconstruyo. Y ahora sí, se ha corregido. Primero desaparecen los elementos de encima de la mesa. Luego las sillas. Y finalmente la mesa. Una vez que tengamos la animación a nuestro gusto y con los parámetros bien colocados, podemos seleccionarlos y modificarlos manualmente. Tanto como para que aparezcan antes o finalicen después. Recalcularlos en el tiempo. Lo podemos hacer con la animación de salida como en la animación de entrada. Recalculando el tiempo para que aparezcan antes o después. Y también podemos hacerlo con cada elemento. Modificarlos en el tiempo y recalculándolos. Tener en cuenta que estos cambios manuales que se hacen en la línea de tiempo deberían aplicarse como ajuste final. Ya que los cambios que hagas aquí no se verán reflejados dentro del plugin. Hasta ahora la animación la habíamos trabajado con objetos sueltos. Es decir, cada elemento era independiente del otro. Pero, ¿qué pasa si tengo mis elementos ordenados en grupos o en capas? Eso es lo que vamos a ver ahora. En esta escena tengo mis elementos ordenados por capas. Voy a ocultarlos para ir viéndolo poco a poco. En la primera capa tengo la planta. Luego los muebles. La mesa y las sillas. Y accesorios pequeños. Y por último, las paredes, suelo y techo. Veamos cómo Showcaseer trabaja con las capas. Como vimos anteriormente, creamos un nombre de secuencia. Añadimos los elementos. Pero ahora en vez de un único conjunto, múltiples conjuntos. Agregamos los elementos que esta vez son capas. Las seleccionamos. Y en vez de un único conjunto, un conjunto de capas. Nos ordena en la columna de la izquierda las capas. Y cada capa contiene sus elementos a la derecha, que también podemos ordenarlos. El pivot es importante. Lo pondré en la base. Activo la animación de inicio. Esta vez que finalice en 80, porque son varios elementos. Activamos la escala. Que se superponga 5 frames. Y que tenga Spring. Creamos la animación. Y veamos lo que ha hecho. Quizá aparece muy pronto. Vamos a ponerlo en 120. Recalculamos. La respuesta a que si hay otra manera de hacerlo que no sea manualmente, es sí. Sería con un sistema de partículas. Pero esto implica que debes conocer otros parámetros como colisión, fuerza de gravedad, elementos. Y la idea es que sea fácil y rápido, como lo es Showcacer, que está pensado solo en la animación. Con herramientas solo para la animación. Quizá se demora un poco en los accesorios más pequeños. Para modificar esto, podemos activar Animar objetos juntos. Podemos elegir por conjunto, capas, similar tamaño, instancias o cantidad. Escojo similar tamaño. La tolerancia es la diferencia máxima permitida entre el tamaño de dos objetos para que se considere tamaños similares. Recalculo la animación. Y veamos lo que ha hecho. La verdad, está bastante bien. Se va animando en el orden indicado. Y además, por tamaño. Las sillas que son del mismo tamaño, se animan juntos. Al igual en los accesorios que son de similar tamaño, con tolerancia del 30% se animan juntos. Apenas hemos visto el 50% de la funcionalidad de este plugin. Y particularmente estoy encantado, ya que va a dar valor añadido a mis presentaciones de cara a mis clientes. Y al igual como en la animación anterior, podemos tratarlo manualmente desde la línea de tiempo. Y tener en cuenta que esto de aquí se tiene que hacer como ajuste final de toda la animación. Vamos a entrar ahora sí a lo del sorteo. Quiero agradecer la colaboración de Spline Dynamics que, en acuerdo con este canal, nos permite sortear licencias de showcaser al 50% de su costo. Esto solo lo vas a encontrar aquí. Y tú puedes ser uno de los ganadores. Sí, no he dicho ganador, sino ganadores. Porque habrá más de uno. Eso aumenta la posibilidad que seas tú el que te lleves este cupón de descuento. Y participar en el sorteo es tan fácil como dejar un comentario con la palabra PARTICIPO y el comentario que quieras. Los ganadores serán publicados en el siguiente vídeo, que será en unas semanas. En la descripción del vídeo te dejo el enlace a la página del plugin. En el siguiente tutorial seguiremos viendo más posibilidades de animación que nos ofrece este maravilloso plugin. Así que recuerda, para participar en el sorteo, baja ahora mismo a la caja de comentarios y deja el tuyo, incluyendo la palabra PARTICIPO, en tu comentario. Y automáticamente entrarás en el sorteo. Soy Jan Marco y espero que este tutorial te haya sido útil. Compártelo con quien creas que le pueda servir. No olvides darle a la manito de me gusta, suscríbete y te espero en el siguiente tutorial.